Oración a San Cipriano para el dinero y la suerte. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar, revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar, revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado, y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar, y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor, de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado, y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar, revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar, y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia, me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir, y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor, de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado, por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado, y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revélame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar, y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. Que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. Oh misericordioso San Cipriano, sacerdote de los humildes, santo de las causas difíciles, vengo de rodillas ante ti, para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado. Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero, sabes de los intentos que he hecho, pero no he salido afortunado. Por esta razón, acudo a ti con verdadera urgencia, para que la riqueza esté de mi lado, y me permita salir de deudas. Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar, siempre y con tu ayuda, salga vencedor. Dame señales, por favor, háblame en sueños. Abre mi sabiduría y mi intuición, para saber dónde apostar, para saber cuáles son los números que debo jugar. Revelame los mensajes en sueños, por favor, porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia. Oh poderoso San Cipriano, bendíceme con la suerte, para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre. que todo el dinero que llegue a mis manos, sea multiplicado, y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros. Amén. San Cipriano bendito, a tus pies, a tus pies me rindo, y te abro mi corazón. Quiero cerrar el trato, quiero aceptar tu pacto, que dictamina que todo aquel que siga los mandamientos divinos, y cumpla la palabra de Dios, será benefactor de la riqueza más grande. Quiero ser millonario San Cipriano, no quiero sufrir de los nervios, al ver que las deudas se agrandan, como una bola de nieve. No quiero estar justo, al final de cada mes, ni que escasee el dinero en mis cuentas bancarias, ni en mi billetera. Quiero ser bueno, bondadoso, honrado, leal y creativo. Quiero ayudar a los demás, en lo que pueda, en sus necesidades. Quiero compadecerme del dolor ajeno, sembrar esperanza en los demás, llevar aunque sea un poco de luz, de alegría. Quiero cumplir y ser parte de tu pacto, ese que traerá tumultuosas sumas de dinero, y no habrá miseria. Nada me falta, podré tener todos los bienes que desee, irme de vacaciones, darle el dinero a mis seres queridos, y donar y compartir con los demás. Permite que pueda prosperar en mi actividad, trabajo, negocio. Permite que mis decisiones financieras, sean oportunas. ábreme la puerta, que encierra la abundancia. Señor, inúndame de caridad, humildad y bondad, para que esté preparado para recibir altas cantidades de dinero, para que no me vuelva egoísta, para que no me olvide de dónde vengo, y de quienes han estado conmigo siempre en las buenas y en las malas. Venerado San Cipriano, dame la capacidad, de reconocer los buenos amigos, de los que se acercan con interés en el dinero. Quiero estar rodeado de gente leal, y que me aprecie y valore, por mis sentimientos y no por mis posesiones. Aléjame de la envidia, la codicia y el resentimiento ajeno. Aléjame del odio, limpia mi mente, de los malos pensamientos, y mi corazón de los malos sentimientos. Quiero con la riqueza, poder darle una vida digna a mi familia. No estar pensando en qué hacer para poner el plato de comida sobre la mesa. No quiero sentir más dolor en el pecho, al abrir el refrigerador y ver pocos alimentos. Quiero poder tener mi casa propia, mi hogar, donde adoremos a Dios. Sin preocuparnos, porque no alcanzará para la renta. Quiero poder irme de vacaciones, y gozar de la vida, de una manera más distendida. En definitiva, San Cipriano, no quiero que nunca más el dinero sea un problema. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de a veces sufrir faltantes, estamos todavía aquí, sanos, luchando, con esperanza de que el futuro será prometedor, y esa fuerza proviene de ti. Gracias, porque nos enseñas valores para tener una vida dichosa. Hoy te invoco, y rezo para que crezca el dinero como un pasto en tierra fértil y húmeda. Rezo para tener buenos resultados en todas las áreas de mi vida. A partir de ahora, habiendo sellado el pacto, me veo como una persona afortunada, y todo lo que anhelo será concedido. San Cipriano, habiendo estrechado las manos, es inminente la llegada de la riqueza. Será bendecido mi trabajo, mi casa, el dinero viene, desde varias direcciones. Hasta me siento afortunado para ganar la lotería. Me despido, prometiendo ante el Señor no cambiar mis valores, mi personalidad. No cambiaré la forma en la que trato a las personas que trato frecuentemente. Por mi nueva posición económica, no habrá lugar en mi ser para la mezquindad ni para egoísmos. San Cipriano, agradezco tu intervención y que te hagas cargo de mi problema de dinero. Que Dios te bendiga. Amén. Ahora, haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como tantas ofensas como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos. San Cipriano, tú eres la luz para el mundo, que eres un símbolo de unificación. Te pido que cada día de mi vida, tus enseñanzas nos acompañen. Ese amor incondicional, para siempre creer, para siempre tener fe, esa esperanza que se encuentra en cada corazón y que en ocasiones es tan difícil de encontrar. no permitas que la distancia sea un impedimento para que este amor pueda seguir creciendo, pues nada se compara con el poder del Altísimo. San Cipriano, dame fuerzas en aquellos días cuando no podemos más y sentimos que la oscuridad nos cubre sin darnos esperanzas o posibilidades o posibilidades para seguir. Permíteme, permíteme que la persona que amo sienta una inevitable atracción por mí, por mi amor, por todo mi ser, para que podamos construir un futuro juntos, amándonos y que todo eso sea bajo tu gracia, tu ayuda sin igual. te lo ruego, amén. Tu grandioso poder, oh San Cipriano, apóstol de los que sufrimos por amor, que tu poder incomparable haga por mí lo que tanto ansío hoy. Haz en nombre de mi devoción por tu nombre, oh milagroso santo mío y de los necesitados, di el nombre de quien deseas. Se vuelque a mí en cuerpo y alma y que nadie esté para él o ella más que yo. Que me necesite y vea mis ojos y me busque en todas partes, aunque sepa que no esté, que se desespere por mí, por estar a mi lado siempre. No me abandones ahora, necesito de tu luz, inmaculada luz, milagrosa luz, que vuelvas loco, loca, a ese ser que me devora la esperanza de ser suyo o suya por siempre y para siempre que se acerque hoy mismo para darme su esclavitud en sentimientos fieles y alma dulce y tierna. Oh Señor, que todo lo escuchas, no me dejes en esta instancia, con esta angustia de sentirme desesperado, desesperada, sin su amor, sin su calor, que llegue a mis sueños y a mi realidad con promesas a cumplir y con deseos que le haré realidad. San Cipriano, escúchame, en el fragor de esta oración, va mi súplica, tráeme a ese ser que amo ahora mismo, tráemelo porque desfallezco sin su presencia, por favor, santo milagroso, escucha mi plegaria, que junto a ti acompaña tu misión tan sagrada, para todos quienes te pedimos, oh glorioso, escúchame, amén. Oh glorioso y poderoso San Cipriano, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro, en los apuros y pérdidas de la vida material, hoy quiero pedirte que me prestes tu valiosa ayuda para solucionar un gran problema sentimental, que me me aflige grandemente y rompe el corazón, oh bendito y milagroso San Cipriano, santo protector y benefactor de los que se aman, te pido intercedas por la unión y reconciliación entre nombre de la persona amada y yo, San Cipriano, te pido que quites de su mente todas las dudas, angustias, celos y reproches que hacen que se aleje cada vez más de mí, haz que recuerde todo lo bueno, todo el amor que nos unió en estos momentos y que olvide los motivos de su alejamiento, te pido mi dulce y querido San Cipriano, que unas, que amarres con tus lazos de amor nuestras almas y nuestros cuerpos para siempre, para que estemos juntos y seamos uno solo, haz que el amor que siento sea correspondido y no permitas que nada ni nadie pueda separarnos, amén. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a nuestra oración poderosa a San Cipriano. Oración para que regrese tu amor manso y muy enamorado. Mientras escuchas esta poderosa oración, quiero que te focalices en esa persona que quieres que regrese. Siéntela como si estuviese al lado tuyo, con toda tu fe, todo tu corazón, en el nombre de la persona que quiere que regreses por los poderes de San Cipriano y de las tres almas que vigila San Cipriano. Mi amado vendrá ahora detrás de mí. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo, para volver y pedirme perdón por mentir y para pedirme el noviazgo más tarde, en boda lo más rápido posible. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza y vuelva a asumirme y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a mi amado de cualquier mujer, que él me busque en todo momento. Hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él, que no pueda vivir sin mí y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento. en todos los momentos, ahora donde esté y con quien esté, él me buscará porque el pensamiento de él está en mí y al acostarse que sueño conmigo y al despertar que piense en mí y que me desee. Al comer que piense en mí, al pisar que piense en mí en todos los momentos de su vida, que piense que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor, que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme las 24 horas todos los días, haciendo así, que él me ame más y que sienta placer solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado sienta por mí un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona. Nunca sentirá que hay placer solo conmigo, que sienta deseo solamente por mí y que su cuerpo solo a mí me pertenezca. Que solo tenga paz si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor y voy a divulgar tu nombre en pago de avanzar y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado al cielo y lleno de deseos a mis brazos, piadoso y benemérito. San Cipriano, tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día. Oh, altísimo apóstol de los sufrientes y resignados, haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto para que transite este camino sin escollos. Concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio, que siga su vida junto a mí, porque desfallezco, en un mar de locura y torbellino sin su amor. Oh, bendito seas, señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece y se ha alejado por cosas pasajeras de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración. Santo Padre, en vos confío. Tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante que vibra en mis labios, te dirá cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Escucha mi petición, Lagos San Cipriano. No demores más la llegada de ese ser que pertenece a mis sentidos. Somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi Señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh altísimo y glorioso Padre del sufriente. Conmigo estarás por siempre. Dame bendición de Rey y aquí estaré para tu gracia. Agradecer por siempre. Así sea. Así será. A continuación rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Haz esta oración junto con los rezos con muchísima fe durante tres días. La puedes repetir durante la mañana y la noche. Siempre puedes volver a este video para tomarla por referencia y tener el texto para orar junto a él. Se puede corresponder a San Cipriano los favores concedidos o los que pueda conceder, encendiendo una vela blanca y publicando su nombre y lo mucho que se le agradece. Recuerda dejar escrito debajo de los comentarios tu petición. Así tu petición tendrá más fuerza y tu amado volverá lo antes posible. Si esta oración te ha sido de ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para seguir viendo y escuchando más poderosas oraciones. Y recuerda como siempre de difundir la palabra de Dios. Mientras escuchas o haces esta milagrosa oración piensa en el nombre de tu ser amado. Si lo deseas escríbelo debajo de los comentarios para que esta oración tenga aún más poder. Amén. Oración a San Cipriano para liberar y proteger de todo mal. magias y enemigos. Oh glorioso San Cipriano fortaléceme en estos momentos difíciles. Tú que fuiste defensor contra todo maleficio de hombres y espíritus diabólicos de serpientes y animales venenosos y de todo hechizo y hechicería. Defiéndeme líbrame protégeme de todo mal. Magia maldad y enemigo. bendito perjudica perjudica en mi vida las duras batallas y dame tu favor. Haz que consiga remedio en esto que me afronta y lastima. En esto que es causa de mi amargura y lo que deseo conseguir. Concédeme San Cipriano los beneficios los beneficios de tu meditación y corta y elimina el mal a mi alrededor. Que me vea libre y alejado de todo lo que me impide avanzar y llegue a mi hogar paz y tranquilidad para que así pueda seguir alabando por siempre al Altísimo. Que Él me llene de paz de justicia y de amor en medio de mis tribulaciones y que un día nos encontremos todos en el reino de los cielos. Con fe he agudido a ti venerado San Cipriano tengo seguridad de que me has escuchado con esperanza he solicitado tu ayuda y confío en recibirla breve. Gracias te doy por ello por Jesucristo nuestro Maestro nuestro hermano y buen Señor creo en Dios Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y el Espíritu Santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y el Espíritu Santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre al Hijo y el Espíritu Santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración a San Cipriano para el dinero y la suerte Oh misericordioso San Cipriano Sacerdote de los humildes Santo de las causas difíciles Vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado Tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero Sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado Por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas Que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor Dame señales Por favor háblame en sueños Abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia Oh poderoso San Cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros Amén Oh misericordioso San Cipriano sacerdote de los humildes santo de las causas difíciles vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor dame señales por favor háblame en sueños abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia oh poderoso san cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros amén oh misericordioso san cipriano sacerdote de los humildes santo de las causas difíciles vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor dame señales por favor háblame en sueños abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números los que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia oh poderoso san cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros amén oh misericordioso san cipriano sacerdote de los humildes santo de las causas difíciles vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor dame señales por favor háblame en sueños abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia oh poderoso san cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros amén oh misericordioso san cipriano sacerdote de los humildes santo de las causas difíciles vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor dame señales por favor háblame en sueños abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia oh poderoso san cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me curan siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros amén oh misericordioso san cipriano sacerdote sacerdote de los humildes santo de las causas difíciles vengo de rodillas ante ti para que me concedas el favor de poner la suerte a mi lado tú conoces las dificultades que he pasado por falta de dinero sabes de los intentos que he hecho pero no he salido afortunado por esta razón acudo a ti con verdadera urgencia para que la riqueza esté de mi lado y me permita salir de deudas que todo aquello en lo que decida jugar o apostar siempre y con tu ayuda salga vencedor dame señales por favor háblame en sueños abre mi sabiduría y mi intuición para saber dónde apostar para saber cuáles son los números que debo jugar revelame los mensajes en sueños por favor porque deseo enormemente mi bienestar y el de mi familia oh poderoso san cipriano bendíceme con la suerte para que la prosperidad y la abundancia me cubran siempre que todo el dinero que llegue a mis manos sea multiplicado y yo me comprometo a compartir y difundir tus milagros amén san cipriano bendito a tus pies me rindo y te abro mi corazón quiero cerrar el trato quiero aceptar tu pacto que dictamina que todo aquel que siga los mandamientos divinos y cumpla la palabra de Dios será benefactor de la riqueza más grande quiero ser millonario san cipriano no quiero sufrir de los nervios al ver que las deudas se agrandan como una bola de nieve no quiero estar justo al final de cada mes ni que escasee el dinero en mis cuentas bancarias ni en mi billetera quiero ser bueno bondadoso honrado leal y creativo quiero ayudar a los demás en lo que pueda en sus necesidades quiero compadecerme del dolor ajeno sembrar esperanza en los demás llevar aunque sea un poco de luz de alegría quiero cumplir y ser parte de tu pacto ese que traerá tumultuosas sumas de dinero y no habrá miseria nada me falta podré tener todos los bienes que desee irme de vacaciones darle el dinero a mis seres queridos y donar y compartir con los demás permite que pueda prosperar en mi actividad trabajo negocio permite que mis decisiones financieras sean oportunas ábreme la puerta que encierra la abundancia señor inúndame de caridad humildad y bondad para que esté preparado para recibir altas cantidades de dinero para que no me vuelva egoísta para que no me olvide de dónde vengo y de quienes han estado conmigo siempre en las buenas y en las malas venerado san cipriano dame la capacidad de reconocer los buenos amigos de los que se acercan con interés en el dinero quiero estar rodeado de gente leal y que me aprecie y valore por mis sentimientos y no por mis posesiones aléjame de la envidia la codicia y el resentimiento ajeno aléjame del odio limpia mi mente de los malos pensamientos y mi corazón de los malos sentimientos quiero con la riqueza poder darle una vida digna a mi familia no estar pensando en qué para poner el plato de comida sobre la mesa no quiero sentir más dolor en el pecho al abrir el refrigerador y ver pocos alimentos quiero poder tener mi casa propia mi hogar donde adoremos a Dios sin preocuparnos porque no alcanzará para la renta quiero poder irme de vacaciones y gozar de la vida de una manera más distendida en definitiva San Cipriano no quiero que nunca más el dinero sea un problema gracias Señor Jesús porque a pesar de a veces sufrir faltantes estamos todavía aquí sanos luchando con esperanza de que el futuro será prometedor y esa fuerza proviene de ti gracias porque nos enseñas valores para tener una vida dichosa hoy te invoco y rezo para que crezca el dinero como un pasto en tierra fértil y húmeda rezo para tener buenos resultados en todas las áreas de mi vida a partir de ahora habiendo sellado el pacto me veo como una persona afortunada y todo lo que anhelo será concedido San Cipriano habiendo estrechado las manos es inminente la llegada de la riqueza será bendecido mi trabajo mi casa el dinero viene desde varias direcciones hasta me siento afortunado para ganar la lotería me despido prometiendo ante el señor no cambiar mis valores mi personalidad no cambiaré la forma en la que trato a las personas que trato frecuentemente por mi nueva posición económica no habrá lugar en mi ser para la mezquindad ni para egoísmos San Cipriano agradezco tu intervención y que te hagas cargo de mi problema de dinero que Dios te bendiga amén ahora haz un credo tres padres nuestros tres ave maría y tres glorias creo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como tantas ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como lo eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al padre al hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos. San Cipriano, tú eres la luz para el mundo, que eres un símbolo de unificación. Te pido que cada día de mi vida, tus enseñanzas nos acompañen. Ese amor incondicional, para siempre creer, para siempre tener fe, esa esperanza que se encuentra en cada corazón, y que en ocasiones es tan difícil de encontrar, no permitas que la distancia sea un impedimento, para que este amor pueda seguir creciendo, pues nada se compara con el poder del Altísimo. San Cipriano, dame fuerzas, en aquellos días, cuando no podemos más, y sentimos que la oscuridad, nos cubre, sin darnos esperanzas o posibilidades para seguir. Permíteme, permíteme que la persona que amo, sienta una inevitable atracción por mí, por mi amor, por todo mi ser, para que podamos construir un futuro juntos, amándonos, y que todo eso sea bajo tu gracia, tu ayuda sin igual, te lo ruego. Amén. Tu grandioso poder, oh San Cipriano, apóstol de los que sufrimos por amor, que tu poder incomparable haga por mí, lo que tanto ansío hoy, hace en nombre de mi devoción por tu nombre, oh milagroso santo mío, y de los necesitados, di el nombre de quien deseas, se vuelque a mí, en cuerpo y alma, y que nadie esté para él, o ella, más que yo, que me necesite, y vea mis ojos, y me busque, en todas partes, aunque sepa que no esté, que se desespere por mí, por estar a mi lado siempre, no me abandones ahora, necesito de tu luz, inmaculada luz, milagrosa luz, que vuelvas loco, loca, a ese ser que me devora, la esperanza de ser suyo, o suya, por siempre, y para siempre, que se acerque hoy mismo, para darme su esclavitud, en sentimientos fieles, y alma dulce y tierna, oh señor, que todo lo escuchas, no me dejes en esta instancia, con esta angustia de sentirme desesperado, desesperada, sin su amor, sin su calor, que llegue a mis sueños, y a mi realidad, con promesas a cumplir, y con deseos, que le haré realidad, San Cipriano, escúchame, en el fragor de esta oración, va mi súplica, tráeme a ese ser que amo, ahora mismo, tráemelo porque desfallezco, sin su presencia, por favor, santo milagroso, escucha mi plegaria, que junto a ti, acompaña tu misión tan sagrada, para todos quienes te pedimos, oh glorioso, escúchame, amén, oh glorioso y poderoso San Cipriano, a quien Dios ha elegido como intercesor nuestro, en los apuros y pérdidas de la vida material, hoy quiero pedirte que me prestes tu valiosa ayuda, para solucionar un gran problema sentimental, que me me aflige grandemente y rompe el corazón, oh bendito y milagroso San Cipriano, santo protector y benefactor de los que se aman, te pido intercedas por la unión y reconciliación, entre, nombre de la persona amada, y yo, San Cipriano, te pido que quites de su mente todas las dudas, angustias, celos y reproches, que hacen que se aleje cada vez más de mí, haz que recuerde todo lo bueno, todo el amor que nos unió, en estos momentos, y que olvide los motivos de su alejamiento, te pido mi dulce y querido San Cipriano, que unas, que amarres con tus lazos de amor, nuestras almas y nuestros cuerpos para siempre, para que estemos juntos y seamos uno solo, haz que el amor que siento sea correspondido, y no permitas que nada ni nadie pueda separarnos, amén. Ahora haz un credo, tres Padres Nuestros, tres Ave María y tres Glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos, a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bienvenidos a nuestra oración poderosa a San Cipriano. Oración para que regrese tu amor manso y muy enamorado. Mientras escuchas esta poderosa oración, quiero que te focalices en esa persona que quieres que regrese. Siéntela como si estuviese al lado tuyo, con toda tu fe, todo tu corazón, en el nombre de la persona que quiere que regreses, por los poderes de San Cipriano, y de las tres almas que vigila San Cipriano. Mi amado vendrá ahora detrás de mí. Va a venir arrastrándose y enamorado, lleno de amor, de deseo, para volver y pedirme perdón por mentir, y para pedirme el noviazgo más tarde, en boda lo más rápido posible. San Cipriano glorioso, tendré ese poder de que él olvide y deje de una vez cualquier mujer que pueda estar en su cabeza, y vuelva a asumirme, y declararse para que todos vean. San Cipriano, aleja a mi amado de cualquier mujer, que él me busque en todo momento. Hoy, ahora y siempre, deseando estar a mi lado, que él tenga la certeza que yo soy la mujer perfecta para él, que no pueda vivir sin mí, y que siempre tenga mi imagen en su pensamiento, en todos los momentos. Ahora, donde esté y con quien esté, él me buscará, porque el pensamiento de él está en mí, y al acostarse, que sueño conmigo, y al despertar, que piense en mí y que me desee. Al comer, que piense en mí, al pisar, que piense en mí en todos los momentos de su vida, que piense, que quiera verme, sentir mi olor, tocarme con amor, que quiera abrazarme, besarme, cuidarme, protegerme, amarme las 24 horas todos los días, haciendo así, que él me ame más, y que sienta placer, solo por oír mi voz. San Cipriano, te ruego, haz que mi amado sienta por mí, un deseo fuera de lo normal, como nunca sintió por otra persona. Nunca sentirá que hay placer solo conmigo, que sienta deseo solamente por mí, y que su cuerpo solo a mí me pertenezca. Que solo tenga paz, si está bien conmigo. Te agradezco a ti, San Cipriano, por estar trabajando a mi favor, y voy a divulgar tu nombre, en pago de avanzar y traerlo enamorado, cariñoso, devotado, dedicado al cielo, y lleno de deseos a mis brazos, piadoso y benemérito. San Cipriano, tú que eres patrón de magos y santos, te encomiendo por mi felicidad en este día. Oh, altísimo apóstol de los sufrientes y resignados, haz de mi ansiedad un bálsamo perfecto, para que transite este camino sin escollos. Concédeme que vuelva a mi lado el ser que amo hasta el cansancio, que siga su vida junto a mí, porque desfallezco en un mar de locura y torbellino sin su amor. Oh, bendito seas, señor San Cipriano, mi existencia no es digna de vivirse sin la persona que me pertenece, y se ha alejado por cosas pasajeras de impulsos desmedidos. Quiero que sepas, venerado santo, que muero sin sus ojos, sin sus manos, sin su gracia, porque en el ser que amo, vive mi alegría y mi paz. Mi plenitud aguarda detrás de esta oración. Santo Padre, en vos confío. Tu palabra y el silencio de la plegaria suplicante, que vibra en mis labios, te dirá, cuánto es mi dolor por no tener a quien yo amo. Escucha mi petición, Lagos San Cipriano. No demores más la llegada de ese ser que pertenece a mis sentidos. Somos dos desesperados que simulan no quererse y se mueren por besarse y abrazarse. Clemencia, mi Señor, haz de mi ruego tu estandarte para que no caiga en las redes de mi cárcel de infortunio. Yo lo amo, oh altísimo y glorioso Padre del sufriente. Conmigo estarás por siempre. Dame bendición de rey y aquí estaré para tu gracia. Agradecer por siempre. Así sea. Así será. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Haz esta oración junto con los rezos con muchísima fe durante tres días. La puedes repetir durante la mañana y la noche. Siempre puedes volver a este video para tomarla por referencia y tener el texto para orar junto a él. Se puede corresponder a San Cipriano los favores concedidos o los que pueda conceder, encendiendo una vela blanca y publicando su nombre y lo mucho que se le agradece. Recuerda dejar escrito debajo de los comentarios tu petición. Así tu petición tendrá más fuerza y tu amado volverá lo antes posible. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para seguir viendo y escuchando más poderosas oraciones. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra de Dios. Mientras escuchas o haces esta milagrosa oración, piensa en el nombre de tu ser amado. Si lo deseas, escríbelo debajo de los comentarios para que esta oración tenga aún más poder. Amén. Oración a San Cipriano para liberar y proteger de todo mal, magias y enemigos. Oh glorioso San Cipriano, fortaléceme en estos momentos difíciles. Tú que fuiste defensor contra todo maleficio de hombres y espíritus diabólicos, de serpientes y animales venenosos, y de todo hechizo y hechicería. Defiéndeme, líbrame, protégeme de todo mal, magia, maldad y enemigo. Bendito San Cipriano, yo a ti acudo, a ti clamo y suplico que me libres de todos los daños conocidos y por conocer. Te pido que me preserves de todo peligro, ya sea próximo o lejano. Líbrame de encantamientos, de toda maldición, conjuro y hechicería. Que ni envidias, ni malos ojos, ni traiciones, ni magia negra perjudiquen mi vida, ni me lastimen. Te ruego que me des tu amparo y que desarmes a todos mis enemigos, carnales y desencarnados, que me salves cuando sea perseguido, que te interpongas para con Dios, su influencia y sanidad, para que ningún maleficio o influjo me pueda dañar y afectar. Te llamo e imploro con todo mi ser que pueda vencer en las duras batallas por las que paso, que hoy y siempre me vea libre de malas gentes, de malos deseos, de odios, celos y rencores. Que tu santa protección me acompañe y tu poder me defienda. Que tu patrocinio me resguarde en todo mal, momento y situación. San Cipriano, dame tu bendición, tiende tus manos y dame tu favor. Haz que consiga remedio en esto que me afronta y lastima, en esto que es causa de mi amargura y lo que deseo conseguir. concédeme, concédeme, San Cipriano, los beneficios de tu meditación y corta y elimina el mal a mi alrededor. Que me vea libre y alejado de todo lo que me impide avanzar y llegue a mi hogar paz y tranquilidad para que así pueda seguir alabando por siempre al Altísimo. que Él me llene de paz, de justicia y de amor en medio de mis tribulaciones y que un día nos encontremos todos en el reino de los cielos. Con fe he agudido a ti, venerado San Cipriano. Tengo seguridad de que me has escuchado. Con esperanza he solicitado tu ayuda y confío en recibirla breve. Gracias te doy por ello. por Jesucristo nuestro Maestro nuestro hermano y buen Señor. Creo en Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Gloria al Padre al Hijo y el Espíritu Santo como eran en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. 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 Amén.